En su visita a la ciudad de Tarapoto, el ministro de Salud Alberto Tejada Noriega hizo un llamado a los alcaldes distritales y provinciales, así como al gobierno regional de San Martín, a impulsar iniciativas en favor de la salud partiendo desde la actividad física como una herramienta para prevenir enfermedades no transmisibles que son las responsables de la obesidad, la diabetes, entre otras. El titular del despacho de salud puso como ejemplo lo realizado por la población y sus autoridades en la comunidad de Belo Horizonte y Tres Unidos en la provincia de Picota, donde actualmente se pone en práctica la experiencia de comunidad saludable a cargo de USAID, en coordinación con el gobierno regional. Del mismo modo invocó a los padres de familia para que brinden el ejemplo en sus familias en la promoción de hábitos saludables. Las evidencias indican que si el padre hace deporte, existe un 30% de la probabilidad que sus hijos también lo practiquen. Dicha cifra se incrementa al 50% si la madre también realiza actividad física expresó. Yo he venido a promover un poco la actividad física, que la gente se mueva. Si hay un compromiso de la autoridad por la salud y con el cambio de comportamiento, estaremos ahorrando en recursos y no en la demanda de más hospitales. Mientras duró su visita a Tarapoto, Tejada Noriega también lideró desde primeras horas de la mañana un recorrido de 3 kilómetros a trote por las calles cercanas al municipio y Hospital Banda de Chilcayo, pasando por la municipalidad, comisaría y la red de salud de esta ciudad. Ministerio de Salud